Una gran transformación global está ocurriendo en el mundo, a una gran velocidad, la revolución de la innovación, en la cual el desarrollo y la economía de las regiones, los países y las ciudades están basándose cada vez más en la transferencia del conocimiento y la tecnología hacia las empresas, para crear nuevos productos, procesos, servicios y modelos de negocios de acuerdo a las necesidades del mercado. Dada esta realidad, los países que no se incorporen a esta economía del conocimiento perderán competitividad, quedarán rezagados y se empobrecerán. Esta economía del conocimiento no es algo nuevo, sino que se volvió evidente a partir de los años 70. Entre las ciudades que ya están muy avanzadas en esta economía del conocimiento y la innovación, están Barcelona, Berlín, Hong Kong, Bangalore, Melbourne y el corredor Austin-San Antonio. Monterrey, como ciudad internacional del conocimiento, se integra en este circuito internacional y tiene la oportunidad histórica de dar grandes saltos, lograr un alto grado de competitividad mundial y alcanzar estándares de vida como los de las ciudades del primer mundo. Para el gobernador del estado de Nuevo León, licenciado José Natividad González Parás, una ciudad del conocimiento es un territorio geográfico en donde conforme a un plan y una estrategia general, asumidos conjuntamente por la sociedad y el gobierno, sus actores tienen el propósito común de construir una economía basada en el desarrollo del conocimiento. Hoy, gracias a los avances tecnológicos en las comunicaciones, el conocimiento, la tecnología y la innovación se generan y se transfieren a una velocidad que nunca antes se había dado en la historia. Innovar es una característica del ser humano. Desde los inicios de la especie humana, el hombre ha mantenido un proceso ascendente para desarrollar su conocimiento y aprovechar sus experiencias innovando para mejorar su vida diaria. Descubrimientos, desarrollos e inventos posibilitaron a lo largo del tiempo nuevas formas de conocimiento y mejores niveles de vida. La primera revolución industrial creó la transición de una economía agraria y artesanal a una industrial, iniciando una creciente competitividad entre las regiones. Con la invención de la máquina de vapor, en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, se genera un cambio brusco en los sistemas de trabajo y en la estructura de la sociedad. Se pasa del viejo mundo rural al de las ciudades, del trabajo manual al de la máquina. Muchos campesinos abandonan los campos y se trasladan a las ciudades y surge una nueva clase social de profesionales. En el siglo XIX, inventos como el teléfono, el foco y la cámara fotográfica, entre otros, favorecieron el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, que constituyeron el factor clave en el desarrollo de muchos países. Ciencia, tecnología e innovación han mejorado la vida humana y los países que han sabido aprovecharlas para detonar su capacidad inventiva y convertirla en desarrollo económico, son países que lograron vincular sus universidades al desarrollo tecnológico de sus empresas productivas, generando riqueza y posicionándose a nivel global. Es indudable que los países que invierten mayor porcentaje de su producto interno bruto, en investigación aplicada y desarrollo tecnológico, alcanzan mayor competitividad y progreso. Hace más de 100 años, Monterrey se incorporó a la revolución industrial, adquiriendo y desarrollando tecnología, y desde entonces, se ha caracterizado por la competitividad de su industria manufacturera. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Nuevo León se incorporó a la globalización, se abrió al mundo, y ahora inicia su camino para transformarse en una sociedad del conocimiento. En los países desarrollados, las grandes corporaciones son las que lideran el desarrollo tecnológico. En las economías emergentes, como la de México, se hace más necesaria la vinculación entre los sectores empresarial, académico y gubernamental, formando una alianza que los ayude a generar los grandes cambios. En Nuevo León, para lograr esa alianza, el gobierno del Estado diseñó el proyecto estratégico Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento, y formó el equipo que coordina el proyecto, en el que participan el sector empresarial, el gubernamental, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Monterrey, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Para superar este reto, el programa Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento, tiene seis estrategias básicas. Rediseñar la agenda del sistema educativo de Nuevo León. Atraer centros de investigación y empresas de innovación y desarrollo tecnológico, además de fomentar los centros existentes. Promover la innovación en las empresas existentes. Crear nuevas empresas de innovación. Generar el equipamiento urbano y cultural que propicie los parques del conocimiento y fomente la creatividad. Difundir la nueva cultura. Dentro de los planes de acción para hacer real el proyecto, se creó el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, cuya misión es impulsar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico hacia las necesidades del mercado, generando crecimiento económico para el Estado. Otro plan de acción es el establecimiento de los parques de investigación e innovación tecnológica, como el ubicado en Apodaca, Nuevo León, que son la espina dorsal del programa para atraer centros de investigación y empresas de innovación que hagan desarrollo tecnológico. El objetivo de estos parques es albergar en un mismo espacio centros de investigación, docencia y desarrollo empresarial. Las áreas de conocimiento elegidas son nanotecnología, biotecnología, mecatrónica, tecnologías de la información y comunicaciones y ciencias de la salud. Todo esto beneficiará a todos los sectores sociales, porque habrá empresas exitosas, más empleo y mejor remunerado, más oportunidades de educación, mejor nivel de vida para todos, una ciudad más bella y un verdadero renacimiento en el que las nuevas generaciones se eduquen en la cultura de la innovación y la creatividad. Ahora, empecemos ya a construir el futuro. Si esto es posible, es posible en Nuevo León, porque tenemos el mejor capital humano, porque los nuevo leoneses tenemos el temple para transformar las dificultades en oportunidades, porque tenemos una tradición de liderazgo empresarial a nivel nacional, porque tenemos infraestructura industrial, comercial y financiera altamente desarrollada, porque tenemos instituciones de educación superior de primer nivel, aliadas al proyecto, y porque todo lo podemos entre todos. Hagámoslo. Pasemos de un está hecho en México, a un está creado en México. Nuevo León, estado de progreso, estado de innovación.